Hola amigos, aquí Jared Lee y hoy me encuentro desde el Ever Banfield, aquí en la ciudad de Jacksonville, donde vamos a estar presenciando un juego de fútbol de los Jaguars, el equipo de aquí, contra los Lions de Detroit. La gente está súper pompeada, todo el mundo apoyando a sus respectivos equipos con sus camisas, las caras pintadas, están haciendo barbecue afuera esperando a que empiece el juego, yo también estoy súper emocionada, así que no se pierdan esto porque este juego va a estar súper bueno. Si usted es amante de los deportes, preste atención, son muchos los puertorriqueños que viajan exclusivamente o que incluyen en su viaje de vacaciones a Estados Unidos, el presenciar algún evento relacionado a los deportes profesionales como boxeo en Las Vegas y Nueva York, baloncesto de la NBA, béisbol de grandes ligas y hasta un juego de fútbol americano. Esta es otra de las atracciones que usted puede experimentar cuando visita la ciudad de Jacksonville en la Florida. Los Jaguars son sin duda alguna uno de los atractivos de esta ciudad que alrededor de 60.000 fanáticos repiten juego tras juego para disfrutar de esta experiencia. Las cheerleaders, pizarras electrónicas y la belleza y comodidad de los estadios, todo se une para convertir en una experiencia única a asistir a estos encuentros. Nuestro equipo de producción, en su reciente visita a Jacksonville, experimentó la emoción de disfrutar un juego de los Jaguars y ahora lo compartirán con ustedes en el siguiente reportaje. Y acabamos de salir del juego de los Lions de Detroit contra los Jaguars de Jacksonville y desafortunadamente para la fanaticada de la casa, los Jaguars obtuvieron una derrota de 31 a 14, pero no importa, aquí lo que realmente importa es que le hemos pasado muy bien. Y si usted está visitando la ciudad de Jacksonville y están en temporada de NFL, no se olvide de darse la vueltita por aquí por el Ever Bank Field y presenciar uno de estos juegos que le aseguro que no se va a arrepentir. Y bueno, yo voy a seguir disfrutando de esta hermosa ciudad. Esta fue Yareli Hernández para Nos Vamos de Paseo.